¡Suscríbete al canal! ¡Churro! Bienvenido al Caribe Bienvenido al Caribe No, 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 no Esto es una señal, Kiki Vámonos a Lima y ya está ¿Quién necesita un vestido para casarse? Las novias necesitan vestido Ay, que se casen en bikini, total, estamos en el Caribe, ¿no? Te entregué mi corazón de chocolate Te presento a Vicente, el wedding planner Puta, qué bien guapo ¿No había uno más feito? Este era mi viaje para reconquistar a Cata Pensé que venía por mi matri No, eso es lo de menos Pero también tú, compararte con Vicente Él es alto, guapo, con unos pectorales que parecen su foto Estás celoso, ¿no? ¡Celoso soy yo! Poder encontrar la felicidad ¿Realmente quieres que cancele mi boda por un vestido? Para el novio hay que cancelarla La, 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 la La cagué por completo No, no la cagaste porque la señora está viva Vamos allá Ven, vamos Bienvenido al paraíso Bienvenido al paraíso Bienvenido al paraíso Bienvenido al paraíso